La entrevista del 5 de octubre publicada en el diario La República me permito precisar. Primero, soy gerente del Comité Promotor Nacional por el No, La Paz es de todos, uno de los 16 inscritos ante el Consejo Nacional Electoral a nivel nacional. Segundo, la campaña del No se fundamentó estratégicamente en lo contenido, en cuñas difundidas en radio y televisión que buscaron evidenciar cómo las concesiones a la guerrilla contenidas en los acuerdos Gobierno-Farque generaban indignación entre un gran número de colombianos. Tercero, reducir el umbral del 50 al 13%, negar la financiación pública, no limitar los gastos de publicidad estatal, someter al pueblo a una pregunta engañosa y amenazar con guerra urbana, fueron las únicas tergiversaciones que se presentaron a lo largo de la campaña. Cuarto, nuestra campaña no contrató asesores extranjeros. La referencia a expertos de Panamá y Brasil se circunscribe a una conversación preliminar informal que no produjo una vinculación contractual por razones de austeridad y limitaciones presupuestales. Quinto, realizamos una campaña austera y transparente. La cifra de 1.300 millones de pesos surgió de un cálculo aproximado de cuánto pudieron gastar los comités nacionales que pautaron. La cifra exacta estará consolidada al presentar las cuentas respectivas ante el CNE dentro del plazo de ley. Sexto, la organización Ardila Lule no contribuyó en ningún modo al comité del que soy gerente. La anunción hecha de la entrevista tiene origen en un plazo especial concedido para el pago de cuñas otorgado directamente al comité inscrito por el Centro Democrático. Siete, esta campaña no pertenece exclusivamente a ningún partido de opinión. Millones de colombianos votaron no con el propósito de que se corrigieran las desmedidas concesiones en el acuerdo para poder consolidar una paz justa sin poner de rodillas nuestras instituciones. Colombia decidió libremente en una jornada democrática ejemplar. Me equivoqué al no ser riguroso. No calculé el alcance de mis palabras. Ofrezco disculpas a los millones de colombianos que votaron libremente, a los otros comités por el no, a los jóvenes, al catolicismo, las iglesias cristianas, a los empresarios y a todos aquellos que apoyaron el no e hicieron de la convicción su única estrategia. A los miembros del Centro Democrático, reitero las disculpas y ofrezco mi renuncia al partido por el daño que pude haber causado con mis palabras imprecisas al calor de un momento de ondas emociones. Bogotá, 6 de octubre de 2016.